Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como veis estamos en casa, es lógico, estamos todavía confinados, pero pendientes de la Fórmula 1 que hoy nos ha dado por fin una buena noticia. Era una noticia esperada, ya sabíamos que Austria, Red Bull, había negociaciones, que la Fórmula 1 estaba intensamente trabajando para que esto comenzase cuanto antes, pero hoy ya tenemos una fecha básicamente clara, confirmada, salvo que haya cambios de última hora. Hablamos del fin de semana, del 3 al 5 de julio, gran premio de Austria en el Red Bull Ring. Y bueno, pues para comentar esta noticia y todo lo que implica, porque va más allá de Austria, hablan de todo el calendario, un esqueleto de calendario, pues estamos aquí, Antonio Lobato. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristóbal? Aquí estamos, 44 días ya de confinamiento y seguimos la lucha. ¿Los cuentas y todo? Tengo un calendario que voy tachando, como los presos, y cambiando la fecha cada día, 44. ¡Qué bueno! Pues, bueno, lo primero, ¿qué te ha parecido esta noticia? Pues mira, después de 44 días de confinamiento, por fin aparece una noticia que es medio buena. Y digo que es medio buena porque viene en medio de muchas otras que no son tan buenas, ¿no? Por ejemplo, también se ha confirmado hoy la cancelación definitiva del Gran Premio de Francia, que era el primero que teníamos en la lista del calendario de los no cancelados, todos los anteriores se habían cancelado. También tenemos la confirmación de que el Gran Premio de Gran Bretaña, de disputarse, que parece que podría disputarse, va a ser seguro a puerta cerrada, sin público. Y, bueno, nos apareció Chesqueri en el día de hoy con esa carta abierta, con ese plan de intenciones, que yo, como... A ver, luego me diréis que soy muy pesimista. Quiero dejarlo en que es un plan de intenciones, que es bueno, da buenas vibraciones, pero no deja de ser un plan de intenciones que puede verse modificado, y él mismo lo advierte. Dice, está sujeto a cambios, porque no está en sus manos. Bueno, el problema con esta crisis del coronavirus es que cualquier cosa, cualquier idea, cualquier pretensión, cualquier objetivo que tengas en cualquier ámbito de nuestras vidas, se puede venir al traste. Ahora mismo tenemos una propuesta del Gobierno de España que dicen que el próximo sábado, a partir del próximo sábado, se va a poder salir a hacer deporte fuera, pero todo depende de si hay más o menos contagios. Si hay un cambio en las condiciones que nos afectan, pues no saldremos a hacer deporte. Y esto lo podemos extrapolar a cualquier otras cosas, incluida la Fórmula 1. Si repunta y hay un brote en Europa, en algún lugar de Europa, en las próximas fechas, pues evidentemente todos estos calendarios se pueden ver afectados. Con lo cual yo lo cojo con mucha alegría, mucha pasión y mucho entusiasmo, pero con cautela. Sí, 3 al 5 de julio es como una fecha de partida, pero podría no ser. Pero bueno, parece que las cosas se van arreglando. Yo creo que también se ha dejado llevar Chesquere y Liberty Media por las buenas sensaciones que empezamos a ver. Aunque siga habiendo malas noticias con todo esto del COVID-19, parece que empiezan a ser un poquito menos malas. Al menos en Italia, en España. Y yo creo que se está viendo que se está empezando a doblegar la curva y esto hace albergar la esperanza de poder hacer este tipo de planes. Con lo cual, venga, no quiero ser excesivamente negativo. Me agarro como a un clavo ardiendo a ese 5 de julio en Austria, sin público. Sí, bueno, yo voy a ser de optimista. Yo creo que cuando una organización como la Fórmula 1 se atreve a hacer una comunicación, digamos, solvente, marcando plazos, de acuerdo que sin especificar todavía cuándo y dónde, excepto el primer fin de semana. Pero significa que ellos al menos tienen la sartén por el mango, en el sentido de que su preparación es la correcta. Sus protocolos están más o menos establecidos. Saben cómo lo quieren hacer. Y eso es un paso muy importante porque implica, sobre todo en el caso de que haya dos grandes premios por semana o dos eventos por circuito, que es algo que está en la mesa y que creo que además va a ocurrir porque si no, las cuentas no nos salen. Si vemos de aquí a diciembre cuántos fines de semana nos quedan, tendrían que correr todos los fines de semana back to back y dejar uno libre. Sería una locura. Yo creo que ese factor de dos carreras por fin de semana, o por semana, vamos a decirlo así, está en la mesa. Entonces, eso yo creo que todavía no lo tienen del todo claro. Están ahora en plena negociación con los promotores. Lo que está claro es que eso también implica, con la FIA, un cambio de normativa, deportiva, como mínimo, y técnicas, estoy convencido de que también va a haberlo, y que eso por lo menos ya lo tienen por la mano porque si no, no sacarían un anuncio como este. Ya, pero ves, yo creo que es una buena oportunidad. A ver, toda esta crisis del coronavirus nos va a servir para cambiar muchas cosas en nuestras vidas, algunas para mejor, muchas para peor, pero algunas para mejor. Y yo creo que es una buena oportunidad para la Fórmula 1, que hace tiempo nos hablaba de experimentar, de hacer cambios, de buscar carreras o grandes premios con formatos un poquito más atractivos, que experimenten aquí, experimenten este año, que va a ser raro, va a ser un ornitorrinco esta temporada, seguro. Bueno, pues juguemos, juguemos a cosas diferentes, juguemos a hacer dos carreras, juguemos a quitar el viernes, juguemos a que todo se haga el sábado y el domingo, juguemos a hacer dos carreras por fin de semana, juguemos a hacer dos clasificaciones o solo una carrera con parrillas invertidas, no lo sé, pero juguemos. Entre otras cosas porque les va a venir muy bien para salvar la temporada, que insisto, va a ser un ornitorrinco, va a ser muy rara, y lo que hay que intentar por lo civil o por lo criminal es que haya el mayor número de carreras posible. Porque, a ver, esto es una cuestión de números, es una cuestión de pasta. No money, no honey, decía Bernie Eccleston. Si no hay pasta, la Fórmula 1 muere, o muchos equipos de la Fórmula 1 pueden morir en el intento. ¿Cómo puedes salvar la situación? Consiguiendo que los derechos de televisión sigan intactos, que las televisiones de todo el planeta sigan pagando todos los contratos que tienen suscritos con Liberty Media. Y para eso necesitas que haya un mínimo de carreras, que si yo no lo recuerdo mal, son 15 mínimo. Y a partir de aquí, pues a partir de aquí, recaudar ese dinero y ir adelantándose a algunos equipos que lo están pasando mal. Si hay menos de 15 carreras, entonces ya habrá que empezar a negociar. Y ojo, porque también hay que pensar que Liberty Media tiene que estar negociando con los promotores de los grandes premios para bajar el canon. Porque, evidentemente, si no hay público, que es la única fuente de financiación que tienen los organizadores de los grandes premios, no hay dinero, o sea, no hay nada. Y, claro, pagar 25, 40 millones de euros por organizar un gran premio, que son a saco roto, pues no es sostenible, salvo que llegues a otro tipo de acuerdos del futuro. Totalmente. Yo creo que, a ver, por un lado, en lo que se refiere a las 15 carreras, para mí esas 15 son casi el máximo que van a poder conseguir. Hablan de un calendario entre 15 y 18 carreras. Lo de 18 me parece, sinceramente, optimista. Pero, bueno, hay que mirar alto para luego recortar. Las 15 carreras yo creo que sí que las van a tener que hacer, sea como sea, por lo que acabas de decir de los derechos de televisión. Y luego, por poner un poco orden, hablan de los primeros meses, julio y agosto, correr en Europa. Septiembre y octubre hablan de Eurasia-Asia, que me imagino que hablan de Rusia-Azerbaián y tal. Rusia, sí. Y luego Asia-América, en octubre, noviembre y diciembre, las últimas dos carreras en Emiratos, Abu Dhabi y en Bahrein. Yo eso lo veo razonable. La cuestión es, también, los circuitos, sobre todo en Europa, van a aprovechar esta circunstancia a tope, porque los que tengan que correr sin público van a querer no pagar o pagar lo mínimo de lo mínimo. Estoy convencido de que ahora, al margen de la cuestión sanitaria, que está por encima de todas, esa negociación de los cánones con los circuitos estará siendo dura para Liberty ahora mismo. Sí, bueno, escuchábamos, leíamos en Soy Motor hace muy poco declaraciones del director del circuito de Cataluña, hablando de que el circuito se ofrecía para organizar uno o varios grandes premios, que necesitaban tres semanas para ponerlo en marcha. Y claro, en el fondo, estoy convencido de que esto es una negociación que le puede venir muy bien al circuito de Cataluña. Primero, porque puede ahorrarse buena parte del canon de esta temporada, pero sobre todo puede negociar a futuro. Es decir, venga, yo te hago esto, te pago esta cantidad, que va a ser menor de lo que habitualmente tengo que pagar, pero además me garantizas que los próximos años hacemos un contrato para estar tres años en Fórmula 1 y además me lo vas a hacer un precio asequible, un precio que no sea desorbitado. Con lo cual puede venir muy bien. A mí la única duda que tengo, aunque Liberty ya ha dejado entrever que esta parte de verano de carreras europeas van a ser a puerta cerrada sin público seguro y que luego en el otoño la idea es que puedan empezar a ver público en los circuitos. Quiero verlo, quiero verlo porque, claro, volvemos otra vez a lo mismo, a ver cómo evoluciona la pandemia, porque ahora mismo donde empieza a haber problemas es sobre todo en América, en Estados Unidos ahora mismo el grado de contagios es exponencial, con lo cual la carrera de Estados Unidos a ver qué ocurre con ella y vamos a ver luego en Brasil cómo evoluciona también la pandemia porque es una de las últimas carreras del año. Y luego algo que también me preocupa es cómo va a conseguir Liberty Media que todos los trabajadores involucrados en el gran circo puedan moverse libremente ahora mismo en países que tienen sus fronteras cerradas, donde no hay traslados de avión, donde no se puede volar. Me imagino que estarán trabajando mucho en ello porque debe ser una de las mayores complicaciones que pueden tener ahora mismo. Seguro, sobre todo fuera de Europa, ¿no? Pero en cuanto a España, por ejemplo, hay algo que me sorprende y es que haya caído Paul Ricard porque Paul Ricard, a donde hemos ido tú y yo, sabemos que los accesos son malos y que las tribunas son pocas, con lo cual de alguna manera reunía todos los ingredientes necesarios para albergar uno de estos primeros grandes premios y sin embargo va y se descarta. Estoy seguro que eso para Barcelona ha sido una gran noticia. Y luego lo que hay que ver también es el tema de las configuraciones de los circuitos y finalmente va a haber varias configuraciones para un mismo circuito como en Silverstone que están homologando ahora mismo el circuito antiguo para que vuelva a ser válido con licencia A, para que vuelva a poder albergar un gran premio de Fórmula 1. Eso va a ser una fiesta. Y sobre todo, lo que decías, Antonio, que esto es una situación líquida. Con lo cual, aunque seguro que la Fórmula 1 quiere hacer cuantos más grandes premios con puertas abiertas, porque significa que el organizador le pagará más, también tendrán que amarrar los que puedan, aunque sea puerta cerrada, para ir cifrando también, ¿no? O sea, va a ser un equilibrio realmente difícil. Sí, sí, está claro. Por un lado está la parte económica, como tú dices, que es fundamental, pero también va a ser raro, ¿eh? Se nos va a hacer bastante raro ver un gran premio de Fórmula 1 vacío. A ver si es mucho mejor tener grandes premios con las gradas vacías, a no tener grandes premios, pero, ostras, va a ser un poco triste. Y luego hay algo que también me gustaría saber, que por lo que he empezado a oír y lo que he podido indagar, van a ser a puerta cerrada del todo. O sea, es decir, medios de comunicación no creo que haya en estos primeros en Europa. Con lo cual es algo a tener también muy en cuenta. La Fórmula 1 tendrá que tramar un sistema para que puedan llegarnos los pilotos, las declaraciones de la gente, y llenar las retransmisiones de las televisiones con comparecencias de los pilotos, porque yo creo que en las primeras carreras no va a haber presencia de medios de comunicación. Va a haber... Tú que has sido... La gente necesaria, incluso, me da la sensación que le van a pedir a los equipos que recorten personal. Claro. Tú que has sido director de las retransmisiones de la Fórmula 1 durante tantos años, ¿cómo se toma esto, por parte del periodista? Te pregunto sobre todo como periodista, periodista veterano, ¿cómo tomas esto? A ver, yo creo que tenemos que tener la cabeza tranquila y tenemos que tener la visión amplia de la situación. Y sabemos que estamos en una situación excepcional y que el esfuerzo va a ser máximo y que se van a forzar mucho las cosas y que cualquier pequeño desequilibrio puede tirar al traste todo. Con lo cual, yo creo que tenemos que ser también permisivos y estar muy abiertos a todas estas circunstancias que van a rodear esta Fórmula 1 excepcional del año 2020. Evidentemente, no estar en los circuitos para una televisión es complicado, porque las horas, por ejemplo, que hace Movistar de Fórmula 1 son muchas y llenar ese contenido no es sencillo. Necesitas la presencia de tu equipo en los circuitos y la complicidad de los equipos para que te acerquen a los pilotos, ingenieros y demás y poder llevárselo eso a nuestros espectadores. Pero me imagino que va a haber alguna forma y algún acuerdo entre equipos y Liberty Media para que haya material que nos pueda llegar a las televisiones, evidentemente no será personalizado o personalizado al mínimo. Me imagino que los equipos nos permitirán hacer este tipo de conexiones que estamos haciendo ahora, por ejemplo, nosotros, conectar por Skype con algún piloto, con algún ingeniero y hacer las peticiones, pero que todo sea un poco a distancia. Y yo creo que es comprensible, porque lo peor que le podría ocurrir a la Fórmula 1 es que arranquemos el Gran Premio de Austria y de repente salga una noticia de que ha habido contagio, de que alguien del PADOC ha resultado contagiado, porque eso sería demoledor. Entonces, por eso yo creo que hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy permisivos y aceptar todo lo que llegue, porque lo importante para todos es que esto siga adelante y la única forma de que siga adelante es que haya carreras. Y yo creo que el aficionado al final valorará el esfuerzo y los pilotos van a estar en la pista y van a darlo todo para conseguir un campeonato que va a tener tanto valor como los campeonatos anteriores. Totalmente. A mí, sinceramente, y a pesar de que estamos en contacto con gente y protagonistas y nos van diciendo e insinuando esa fecha en Austria ya desde hace tiempo, verlo como comunicado oficial, la verdad es que me ha dado como un alegrón de repente. Espero que la afición también tenga ese subidón de alguna manera que falta nos hace y bueno, yo creo que los puntos básicos están tratados. Los detalles espero que algún día los podamos conocer y contar porque tienen que ser tremendos y todo esto con la negociación del Pacto de la Concordia de fondo y de muchos pilotos con sus equipos. No quiero imaginarme... Sí, 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 no, esto es... Es tormenta perfecta, ¿eh, Cristóbal? Sí, sí. Pero bueno, iremos contándola tal y como podamos. El teléfono nuestro también quema estos días. Yo creo que lo más importante hoy era poner perspectiva sobre lo que está pasando, que es una buena noticia pero que no debemos emocionarnos demasiado todavía y que es una situación que puede cambiar en cualquier momento. Esperemos que no porque significa que en lo sanitario, que es lo más importante, pues las cosas evolucionan. Y no sé, Antonio, yo creo que lo tenemos bastante analizado. Sí, sí, ¿no? Para lo que hay está creo que todo dicho y ahora solamente cruzar los dedos para que esa fecha sea una realidad, pero sobre todo por lo que tú has dicho, porque si es una realidad ese 5 de julio Gran Premio de Austria es porque la situación sanitaria en Europa y en el mundo habrá mejorado notablemente y ese es el objetivo, ¿no? Al final la Fórmula 1 está muy bien, somos apasionados de la Fórmula 1, vivimos de la Fórmula 1, pero hay cosas más importantes que la Fórmula 1, que el fútbol, que los Juegos Olímpicos, que es la salud y el bienestar de todos, ¿no? Y yo creo que ya bastante tragedia hemos tenido y hay que pararlo como sea. Pues sí. Y luego hay algo que, no quiero ser pesimista, pero que alerta en todas las organizaciones sanitarias que es ojo a octubre, ojo al otoño. En el otoño puede que todo el mundo teme un segundo brote, esperemos que no, que se solucione, se consiga la vacuna, se consiga el remedio para paliar todos los efectos del coronavirus, pero que seamos cautos, que ahora hoy estamos de subidón por esa fecha que nos dan, que insisto, es solamente una fecha escrita en el calendario, no es todavía real y hay muchas cosas que solucionar, pero ojalá que se solucione el problema fundamental que es el de la pandemia, porque eso acabará con todo. Si se soluciona la pandemia y todos somos serios, responsables y colaboramos en la medida de lo posible para paliar los efectos de la pandemia, pues todo funcionará, la Fórmula 1 y todo lo demás. Cristóbal, pues nada, que vamos a seguir aquí confinados hasta que esto se arregle. Eso es, y dando los detalles que podamos, ¿no? Porque al final es a lo que nos dedicamos también, seguiremos activos. Gracias Antonio por el insight y nada, nos leemos en Soymotor.com. Chao, chao. Venga, hasta luego. Chao. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a nuestro canal. En Soymotor.com no dejamos de hacer vídeos de motor.